Ahora el subinfector Lugo les va a voluntar carabineros, así que ahí se pueden hacer todas las... ...el miembro que ha habido para tomar la revisión en ese domicilio... ...en compañía del subcomisario Leóncio de Porto de la Virgen de México... ...y el ARFA 7717... ¡A ver, a ver, policía, ¡vuelta! ¡Altralo, ¡antralo, altralo! ¡Policía! ¡Altralo, altralo! ¡Altralo, altralo! ¡Altralo, altralo! ¡Ven, para acá, busca! ¡Altralo, altralo! ¡Altralo, altralo! ¡Altralo, altralo! ¡Altralo, altralo, altralo! ¡Altralo, altralo! ¡Altralo, altralo! ¡Pero lo voy a llamarte! ¡Sí, pero lo voy a pegar a otro teléfono a ver! ¡Puedo hacer pochones de agua! ¿Que lo voy a pegar a otro teléfono a solos? ¿Bueno? ¿La fijaron acá? ¿La fijar? Sí ¿Ya, mamá? ¿Cierto? ¿Cuántos años? ¡¿Peroz knows! ¿Tiegen diferentes nuevos manejos por encima? ¡Peroz se presa un poco! ¡Ela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!